El friado del 21 de junio fue trasladado para el día lunes, por lo tanto autoridades paseñas decidieron suspender actividades por tres días, desde el 20 de junio hasta el 22 de junio. La población deberá aislarse completamente el sábado, domingo y lunes, porque ingresará a una cuarentena estricta. Este viernes el COE de La Paz nuevamente se reunirá para definir si se regresa a una cuarentena rígida. Y a propósito de este tema, habla el ministro de Vaz Públicas. Este fin de semana, que se acerca un fin de semana largo, en el municipio de La Paz, vamos a tener en el departamento de La Paz, vamos a aplicar cuarentena estricta. No va a haber movilización sábado, domingo y lunes, no va a haber movilización de transporte público ni peatonal, esa es una decisión que hemos tomado. ¿Por qué? Porque el domingo es feriado y normalmente los feriados se trasladan a día lunes, y por lo tanto tres días vamos a tener un espacio de encierro total, cuarentena total, sin transporte público ni privado, ni tampoco movilización de las personas. Los casos están subiendo y queremos aprovechar estos días para encapsularlos. En cualquier momento, más información.